No, 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 perece, mi don. Tráiga esto para acá. Hay que echarle ganas a la cosa, ¿no? ¡A todos ustedes se me hagan bien! Damas y caballeros, con toda la pena, les presento a don Servando Manuel Guadalupe Villegas de la Garza. ¿Mi papá? Me dijiste que estaba muerto. Eres mucho más feliz sin haberlo conocido. ¿Te parece bien vivir en una casa que está llena de gente extraña? No es gente extraña. ¿Y ese pelo? ¿Qué es este pinche pelo? Compartimos la casa con ocho personas más. Una gran comunidad que se ha ido juntando. ¿Una qué, cabrón? Debido a mi avanzada edad, debería tener mi propio baño. En el mundo civilizado, la ropa interior se seca en privado. ¡Ella, ya! ¡Apacíguense, cabrones! ¡Papá! Sí sabes que te pasaste la raya, ¿verdad? ¿En qué estabas pensando, eh? Mira qué bien te quedó el pelo. Hasta pareces hombre. Ya entendí por qué no me dijiste que estaba vivo. No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento campeón en el reventón Me pasa a cotorrearme, chava Cuando a las tocadas voy Una sonrisita. Yo soy el chavo de hoy Me pasa el rock and roll Esa no va a caber nada bien. Señor, regálame una monedita que vivo con tres niños. Uy, señora Yo vivo con diez.